Uuuuuh Llevo tiempo intentando escapar la esterilidad Con nada del sol pero creo que ya debo respirar La rica de vuestras palabras si antes de gustar me ponte en mi lugar Sabes lo difícil de estos años sin ver a mi mamá Por mi familia, por mi amito y por ti mamá Y si algún día por no esperen por mi Otro día otro concierto La ansiedad en el aeropuerto Otra vez que hablaron de mi Comentarios que no son ciertos Prefiero un saludo a esto en la foto Hasta ahora de 100 minutos Quisiera acabar de errores sin quedar con el corazón roto Hace mucho que mi abuela Ni a mis amigos de la escuela Mi agenda siempre está tan llena Que hace que el tiempo más me doy Hace que olvidar que tengo sentimientos Que soy humano también siento Pasamos muy buenos momentos El dinero no cumple el tiempo Hace mucho por lo que más me falta Ahora que de verdad lo tengo Y me diste en riego esta paz 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 Espere por mí, espere por mí, espere por mí, espere por mí, por favor, espere por mí. Los voy a extrañar, pero es en seguida. No, 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 no.